mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por José Luis García mito número 12 la ninfa calisto canta humusa la historia de calisto una ninfa del sequito de diana dicen los griegos que era tal su hermosura que Zeus se sintió atraído por ella pero para la diosa cazadora era algo marcado el tema de la virtud entre sus seguidoras Zeus para poder atraer a la ninfa cuentan que se transformó en artemisa y de esta manera la pudo engañar y tuvo relaciones con ella calisto quedó embarazada y al tiempo la diosa artemisa se dio cuenta de que su viento estaba creciendo entendió lo que había querido ocurrido y la expulsó de sus filas pero también el cuento llegó a oídos de Hera la celosísima esposa de Zeus quien luego que calisto diera a luz y descubriendo lo que había ocurrido la transformó en una osa el hijo de calisto fue entregado a unos cazadores quienes lo cuidaron y dejaron que creciera sin embargo dicen que en una oportunidad vagando la osa por unos valles se encontró con un cazador cuando lo vio lo reconoció se dio cuenta que era su hijo pero el muchacho pensando que la osa lo quería atacar se preparó para matarla dicen los los griegos que Zeus observó lo que había ocurrido y queriendo evitar una tragedia tomó a la osa y la transformó en la osa mayor llevándola al cielo y a su hijo lo transformó en la osa menor de esa manera pudieron estar juntos como las conocidas constelaciones este mito tan tan triste que sin embargo tiene tiene un final alentador nos habla principalmente de evitar guiarnos solamente por las apariencias si observamos un mito un mito similar el mito de edipo donde cuentan los griegos que edipo no reconoció a su madre yocasta y se casó con ella y tuvo hijos con ella cuando edipo descubre lo que ha ocurrido dicen que se saca los ojos y los y el análisis psicológico que hacen los griegos de este mito plantean que se saca los ojos no para no ver lo que había hecho sino porque se hubiese visto con los ojos del alma con los ojos del corazón tal vez hubiese reconocido a su madre en el mito de calisto vamos a observar algo similar el hijo de calisto arcas se deja llevar por lo que observa en primera instancia no es capaz de ver más allá de las apariencias no es capaz de mirar dentro de él y entender que aquel ser que se le acerca en forma de oso no es otra que su madre y que no desea atacarlo sino que desea abrazarlo por lo tanto en algunas oportunidades miremos un poco más adentro no nos dejemos llevar tanto por los ojos del cuerpo intentemos llevarnos ir acercarnos a través de los ojos del alma y quizás de esta manera podamos ver cosas que de otra forma estarían ocultas para nosotros gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog